Este año 32 están cerca los 40, menos joven más señor, pero esta facha representa Estarán en todas partes, pero no me harán que imite Hago y soy lo que decido, la edad no será un límite Con 15 yo era el único tumbado en la iglesia Tú crees que a los 30 mi actitud no será necia Tengo la filosofía de morir siendo real, una persona real, a mis principios leales Porque todos los hipócritas hoy se llaman reales, pero les da miedo a ellos y hablan todos iguales Nos crían como loros pa' seguir estereotipos, pero no quiero ser verde ni tampoco ser perico Ya no me importa el medio, es más me da un poco de tedio Mi rap es para mí y es por mí que lo hago serio Estoy muy empeñado en ser yo mismo en cada sitio Y la neta al que aparenta no le oculto mi hastío Disfruto soledad y poca luz no los gentíos Y cuando estoy ahí, si no lo siento no sonrío Si no lo siento no sonrío men No se puede estar de buenas todo el tiempo con la gente Revelarse no, sujetarse es de valientes Hay demasiado falso, todo es un aparador Ministros, maestros, hasta López Obrador Yo ya no me limito, mejor disfruto del entorno Todos piden, nadie da y mi carácter no es adorno Hace mucho decidí ya no darles gusto a otros Porque ellos luego pasan por encima de nosotros Todos quieren que cubras cuando en realidad no cubren Y claro, justifican cuando alguien los descubre Lo que no entienden es que Dios me hizo diferente De haber querido iguales ponen un chip en cada frente Les molesta que yo diga que me siento único Pero no hay nadie con mi huella digital en todo el público Somos todos felices de una forma distinta Cada quien escribirá en su libreta y con su tinta Tienen un machote pa' que te comportes Pero está gachote, tú no te conformes Si quieres meter todo bajo la lupa está bueno Ya no quieras inyectarnos a todos con tu veneno Y si no crees que soy feliz entonces disfruto el enojo Yo no te juzgo porque veas a un lado opuesto en cada ojo Que cada quien haga lo que las entrañas le apetezca Sin ser señalado ni buscando a quien parezca Si eres una única oportunidad de vivirla No les dejes a otros la facultad de elegirla Serás el raro, apático, serás lobo, estepario Pero serás tú mismo Aquí afuera vemos varios, sí Aquí afuera vemos varios, sí Aquí afuera vemos varios, men Aquí afuera vemos varios No les dejes a todos los